Bueno, estamos terminando una actividad propuesta por el área de riesgos del trabajo y de seguridad de la municipalidad en el marco de una programación que nos dimos desde principios de gestión de recuperar algunas buenas prácticas de higiene y seguridad laboral que exceden el marco de los empleados municipales por dadas las características de nuestra institución de atención al público y como actividad de cierre un poco de este primer año que fue, creo yo, bastante fructífero esa evaluación por ahí la puede hacer mejor Hugo Hugo nos propuso una jornada de capacitación a todo el personal que se realizó el viernes pasado y un ejercicio tipo simulacro programado este es un primer ejercicio que seguramente él también nos explicará mejor para ver cómo reaccionan todos los elementos ante un siniestro, ¿verdad? Esto, como te decía, es el final de este primer año en lo que respecta a la política de prevención de riesgos del trabajo que también implicó una inversión importante del gobierno en protección y en seguridad de nuestros empleados municipales que en definitiva es el mayor capital que tiene la ciudad en el cumplimiento de los servicios públicos ¿Entonces quién estuvo a cargo? A cargo de esto estuvo el ingeniero Luz, que es nuestro, Hugo Luz, que es nuestro asesor en la materia en higiene y seguridad laboral y el equipo de trabajo de él que también está dado por un par de estudiantes de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad Laboral que son pasantes y que hemos hecho un convenio con la UADER para tener también esta asistencia y Jorge Musachodi, que es el responsable de almacenes y que de alguna manera se integró en esta actividad junto con Hugo Así que él les va a poder explicar las cuestiones técnicas, ¿verdad? Ingeniero, buenos días. ¿Hace cuánto tiempo está trabajando en esto? Venimos trabajando desde abril en cuanto a la gestión de higiene y seguridad y específicamente en el desarrollo del simulacro de evacuación ya hace un mes atrás que venimos específicamente con este tema ¿En qué situación se encontraba la Municipalidad de Crespo en cuanto a equipamiento, a conocimiento en relación al tema de evacuación? Y primero, digamos, este es el primero que se hace, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la gente, un total desconocimiento en cuanto a qué es lo que tenía que hacer, ¿cierto? Por dónde tenía que salir, cómo hacer para evacuar, cuándo evacuar, cuándo usar un matafuegos ¿Cierto? Entonces, todo eso, digamos, había un doctor, arrancamos de cero Arrancamos de cero, que también lo acompañamos con un relevamiento en las instalaciones que tenemos algunas cosas que están muy bien hechas, como el tema del Salón Municipal que ya tiene su salida de emergencia en la calle y como otras que tenemos que mejorar dentro del área de comer, dentro del establecimiento ¿A raíz de este simulacro, encontraron algunas deficiencias? Encontramos cosas por mejorar O sea, yo lo que lo tomo esto como en definitiva todo es enseñanza Encontramos muchas cosas que todavía tenemos para mejorar, para entrenarnos para llegar a estar más atentos, en el caso que por ahí se produzca algún hecho que nos obligue a poner a salvaguarda a nuestra gente, ¿cierto? ¿Quiénes estuvieron participando del simulacro? En el simulacro tuvo, bueno, primero mi equipo que como decía Hernán, está formado por dos técnicos de la tenicatura de la UADER más el señor jefe de suministro, Musachodi, una técnica externa que también trabaja conmigo ¿Sí? Eso fue el equipo de trabajo con que hemos llevado adelante el simulacro Después estuvimos formado el equipo de emergencia Hoy nuestro jefe de emergencia ha designado Roberto Morales y después tenemos encargado de evacuación por cada uno de los sectores ¿Sí? ¿Cómo evalúa entonces la realización de este simulacro? Ha sido muy positivo porque es la primera vez que podemos hacer un simulacro con las fuerzas coordinadas, o sea, con bomberos, con tránsito, con la policía incluso con nuestro personal del número público que colaboraron con el camión que tiene el balde Como les digo, esto hace un mes que lo estamos preparando, que lo venimos hablando con cada uno de ellos, coordinando, viendo cada uno de los factores los impedimentos que podían llegar a surgir, los obstáculos que se iban a presentar y fuimos desarrollando alternativas para poder sobrellevarlos Y ha sido, ya digo, muy positivo porque nosotros nos dejamos muchas cosas para poder mejorar Hay cosas que verificamos que se aplicaron bien y hay otras con las que tenemos que trabajar sobre ello Como por ejemplo el tema del uso de los extintores prácticamente casi nadie sabe usarlo En nuestro simulacro lo que hicimos fue hacerlos, coordinar y que concurran a un lugar determinado sin llegar a usarlo Entonces lo que se viene ahora, que va a ser en los próximos meses es enseñar a la gente a usar los extintores y a estar más pronto para poder reaccionar ¿Piensan hacer otro simulacro más? Sí, la idea es mantener, primero en Palacio Municipal mantener al menos dos simulacros por año, ¿cierto? para ya tener una rutina y lo vamos a extender a todas las otras áreas que tenga el municipio que también tenga gente concentrada tanto de personal como gente de afuera ¿Están trabajando con defensa civil también? Todavía no, pero nosotros ya tenemos una base justamente para poder armar justamente y colaborar con defensa civil con todo esto ¿Porque la idea es extender esto al resto de la ciudad? Sí, la idea justamente es poder llegar desde el municipio nosotros estar preparados, ¿cierto? para cada un tipo de contingencia Uno normalmente piensa en un incendio pero por ahí puede ser cualquier otro desastre, otro siniestro, ¿no? No sé si hay algo más para agregar No, yo le agrego a la gestión del municipio que nos dio la oportunidad de poder llevar esto adelante fue uno de los objetivos que yo presenté como plan de trabajo de poder justamente estar preparado para esto, ¿cierto? para que cada persona del municipio esté preparado para afrontar una situación de este tipo y se pueda salvar a la vida de cada uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!